bienvenidos a una nueva entrega de sport coach 360 en el programa de coaching deportivo donde hablamos del aspecto mental y emocional en el mundo del deporte y sobre todo con una especial relevancia, especial relevancia del deporte femenino. Somos Moria Fons, Sergio Adamillo y hoy hablaremos del tema de lesiones y enfermedades en el deportista porque los deportistas también pasan por ahí y eso les afecta considerablemente a su rendimiento deportivo. Y además tenemos una invitada en la entrevista muy especial. Tenemos a Inoa López, jugadora de baloncesto, que recientemente se ha recuperado y se ha incorporado ya a los entrenamientos y a la disciplina del equipo después de pasar por una enfermedad grave. Muy interesante la entrevista y vamos al tema, vamos al contenido de valor. ¿Por dónde comenzamos? ¿Vamos a comenzar los pasos para afrontar una lesión, por ejemplo? Sí, en cómo desde el coaching podemos ayudar a una deportista a afrontar, antes lo comentábamos, está la fase en que estás en la lesión y eso hay que trabajarlo no solamente físicamente para recuperarse sino también mentalmente y luego está la fase post, cuando ya me incorporo y que pasa por mi cabeza. Los nietos de volver a recaer, si voy a hacer esto a lo mejor, si arriesgo, los tiempos, etc. Uno de los primeros pasos cuando uno se lesiona, podríamos decir que es la aceptación, el tiempo, el tiempo que voy a estar lesionada, mucho menos, el profesional, en este caso del médico, el que te trate, te diga, pero sobre todo es la aceptación de los tiempos de esa lesión. Sí, es súper importante, Sergi. Yo como jugadora que fui, te puedo decir que creo que se da una rabia tremenda cuando te pasa eso porque estás en una disciplina de entrenamiento, estás mejorando o ves que estás avanzando y de repente sabes que todo se para y no sabes qué va a pasar, no sabes la gravedad, sobre todo en el momento en que te lesionas, no sabes el alcance que tiene esa lesión y pasan por tu cabeza mogollón de cosas, pero yo lo que destacaría más es la rabia y eso enlaza muy bien con lo que tú comentabas de la aceptación, de este darte tiempo para poder aceptar lo que te ha pasado. Darte tiempo, la rabia que tienes que sacar, pero no sostenerla en ese tiempo. Es importante desahogarse, podríamos decir, a bote pronto, pero no lo vamos a sostener porque sostener el tiempo se enquistaría y eso sería terrible para la gente desde el portista. Si nos quedamos ahí dando vueltas y por qué me ha pasado a mí y por qué me pasará esto, me pasará lo otro, empiezas a entrar en un espiral de pensamientos negativos, lógicamente ahí no tenemos que quedarnos. O sea, una cosa es permitirnos el estar enfadados y otra cosa es quedarnos ahí, enganchados en ese enfado. Lo que tenemos que hacer es tirar para adelante y sobre todo no permitir que esos pensamientos negativos se instalen en nuestra mente y en nuestros pensamientos en nuestro día a día. Una vez hemos aceptado que te estamos lesionados, sacamos todo lo que tenemos que sacar, todo lo negativo, que hay un mini duelo aquí, el segundo paso sería buscar soluciones e información. Muy importante, o sea, ponerse en marcha, que es una de las cosas que nosotros los coaches siempre decimos, ¿no? El primer paso. Sí, ¿no? Y luego pasitos. Y es verdad, no quedarse en la teoría, no quedarse en el que puedo hacer o debería hacer, sino realmente ponerte en marcha y marcarte un primer paso. Si puedes ser acompañado de un profesional, pues mucho mejor, valorando cuál es el alcance de esa lesión o de esa enfermedad y qué es lo que puedes y qué es lo que no puedes hacer y ponerte en marcha. Sí, sobre todo la información, una información que debe ser de valor para saber aproximadamente cuánto tiempo va a gastar, cómo se puede tratar, toda la información que tú puedas recalar, sobre todo para bajar los niveles de ansiedad y de desinformación, que es lo que al final los miedos es desconocimiento. Cuando tú tienes la información, entonces aquí puedes gestionar y puedes hacer un trabajo de saber, ¿vale? Esto me va a traer tanto sacrificio, tanto trabajo, y va a ser un tiempo así, a lo mejor me tengo que operar, a lo mejor no. Buscar la máxima información para bajar ese nivel de excedida ansiedad de la lesión. Muy importante pautarse cuáles serán los siguientes pasos y que estos no sean muy grandes, que sean pequeñitos y que cuando llegues al siguiente paso también te lo celebres y lo valores y veas que a veces no lo hacemos, ¿dónde estaba yo antes? ¿No? ¿Verdad? O sea, vamos avanzando y no nos damos cuenta de todo lo que hemos recorrido y si nos marcamos pequeños hitos y cuando lo conseguimos también nos permitimos otra vez celebrarlo y también mirar atrás y decir, ostras, mira dónde estaba y mira dónde estoy ahora, esto que nos da fuerza. O sea, la energía necesaria y la confianza, la motivación para seguir, ¿no? Exacto. Ese sería el tercer paso, ¿no? Marcarte objetivos. Súper. No grandes pasos, como siempre hablamos, sino trocear ese objetivo y cuál es el primer paso, cuál es el segundo, después ser flexibles dentro de este gran objetivo que es la acabar de recuperarme y a partir de aquí poderme adaptar a la evolución de la lesión. Yo aquí te diría ser flexible para ser consecuente y realista, pero no permisivo, que es diferente. O sea, hay que ser disciplinado en esto, porque claro, es que hoy no me apetece, ¿no? Esto pasa muchas veces, hoy estoy cansado, hoy no tengo ganas, hoy prefiero hacer otra cosa. Aquí sí que no deberíamos dejar de hacer lo que nos hemos marcado o que queríamos hacer, esos pequeños retos. Pero si por circunstancias de la lesión que no hemos podido avanzar o de la enfermedad que no nos permite ese siguiente paso, ahí sí nos tenemos que permitir esa flexibilidad. Y luego, muy importante, Sergio, ya no solo marcarse esos pequeños retos, sino el tiempo. Eso, ¿en cuánto tiempo lo quiero hacer? ¿En un día, en dos, en una semana? Y luego definir a qué hora, cuándo empezaré a tal hora, acabaré a tal otra, ¿no? Porque eso es que genera compromiso. Cuando hablamos de marcar los objetivos, siempre hablamos de una planificación del tiempo para poder hacer los pasos correctamente y evidentemente, si esos pasos hay que ser flexible y hay que buscar otras soluciones que los puedas hacer, ¿no? Tenemos la aceptación y el tiempo de la lesión, buscar las soluciones e información para bajar el nivel de estrés y de ansiedad. Tenemos ahora el tercer paso, que sería marcar los objetivos. Y después, una mentalidad. Estamos en una mentalidad positiva. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Pues poniendo foco en lo positivo, ¿no? A veces nos complicamos mucho la vida y es que el cerebro se centra en lo negativo. O sea, esto está estudiado, esto es así. Y tenemos que esforzarnos en que nuestro cerebro no se fije en lo negativo, porque está diseñado para ello. Está diseñado para evitar los peligros, ¿no? Para estar muy atento a las amenazas, con lo cual se centra en estas cosas. Pero gracias al entrenamiento mental que podemos ofrecer desde el coaching, ayudamos a nuestra deportista a que cuando esos pensamientos negativos lleguen, pues rápidamente tenga unos recursos para centrarse en los positivos que también los hay. Y ampliar sobre todo los límites. Que nos limita y nos deja salir de nuestra... No me gusta decir zona de confort, pero de esa zona de poca luz, ¿no? De poca luz, nos falta... Que ves poca cosa, ¿no? Estás ahí encorado. Sí, la manchita, ¿no? Es la... Y se trata de poner un poco más de luz y ampliar el camino, ¿no? Por eso es, vamos a ampliar los límites dentro de una ventana positiva. Para nuestros espectadores y oyentes, evidentemente, eso está el proceso de coaching, por ejemplo, que acompaña a marcar el objetivo y los pasos con una mentalidad positiva. Que habrá momentos que durante la lesión... Seguro. Seguro, segurísimo, porque hay momentos de debilidad, seguro, pero que tenga, el coach ofrece, da herramientas al deportista para poder que ese momento de debilidad sea el más poco posible. Exacto, y superar esos momentos que seguro que lo sabrá. Luego tenemos cuando el deportista ya se ha recuperado, pero bueno, acaba de reincorporarse de una enfermedad o de una lesión, ¿y qué pasa? Tú lo sabrás como entrenador y yo también como jugadora, ¿qué piensas? Ay, que si hago esto, Caigo. Ay, que si... Ay, ay, ay... Estamos con el aire, ¿no? Y luego que muchas veces sigue doliendo, ¿eh? Sí. O sea, a ver, empiezas a entrenar y dices, ostras, esto es... Bueno, el cuerpo, hay que dejar una cosa muy clara, nosotros hablamos de un acompañamiento de coaching deportivo, pero también hay, sobre todo, la gente debe tener muy claro que hay un proceso del doctor, de los fisios, que ese es el importante. Nosotros reforzamos y acompañamos en este camino a superar con éxito o de la mayor manera posible, positivamente, el objetivo de superar una lesión, sea pasada o sea actual, ¿vale? Pues es muy importante dejarlo claro que los profesionales de la medicina es el primer paso, primer paso donde ponemos las manos y el cuerpo del jugador. Nosotros lo que hacemos quizás es acompañar al deportista en que esté en mejor disposición y predisposición para esa recuperación que viene marcada por el médico, eso está clarísimo. Nosotros no vamos a curar la lesión ni a curar la enfermedad, pero vamos a ayudar a que la mente lo viva de otra manera, que la persona no lo sufra, ¿no? Si no vamos a ocupar el proceso de psicología. Desde luego, porque eso ya entramos en el terreno y creo que alguna vez lo hemos comentado y si no, lo volvemos a comentar que siempre va bien, de que nosotros no somos médicos de la salud mental, nosotros lo que hacemos es acompañar a que esa persona desarrolle sus máximas capacidades, en cada momento y en cada objetivo y reto que se marque, única y exclusivamente, nos quedamos ahí. Pues, ¿cómo lo afrontamos las lesiones pasadas? Pues nosotros el primer paso que hemos puesto y creemos que es importante es centrarse en cada uno en su proceso, porque a veces tendemos a compararnos en la comparación siempre salimos. Sí, sí, es muy importante que uno no diga, bueno, es que mira, ¿no? A esta le pasó esto, a la otra al otro y mírame a mí, ¿no? Y tendemos, tendemos a la comparación. Yo siempre digo que uno tiene que compararse con su yo de ayer, ¿no? Y que uno tiene que competir consigo mismo también, no con los demás. Y eso yo creo que es una buena, no sé, filosofía de vida, vamos a llamarlo así. Es tomar conciencia y sobre todo el valor que le damos a nuestro proceso como deportista de estoy recuperando, voy a mejor. Celebrar los éxitos, que también lo comentábamos, ¿no? Cuando se estaba recuperando de la lesión. Celebramos poco los pequeños pasos que... Y hay que hacerlo. Y hay que hacerlo, hay que ponerle alegría al tema, porque si no, la mentalidad positiva es eso también. Es el premio y al final es una cosa como tan sencilla y a veces incluso tan infantil que parece que a medida que nos vamos haciendo mayores como que ya no toca, ¿no? Y en cambio cuando eras niño, ¿verdad? Que si te portabas bien tu madre te decía, pues mira, te voy a hacer una cena especial o vamos a ir a no sé dónde, que sé que te hace mucha ilusión. Pues eso, siendo mayores también tenemos que hacerlo, no tenemos que perder. Y celebrando nuestros éxitos, también nos podemos recordar nuestros grandes éxitos para anclarlos y subir la confianza, ¿no? Y decir, ostras, es que yo ya lo he conseguido, ahora lo puedo volver a conseguir, ¿no? Vamos a celebrar todos los pasitos que estamos consiguiendo, pero sobre todo, ostras, es que yo ya lo he hecho. Lo vuelvo, lo vuelvo a poder hacer, lo puedo volver a hacer. Eso lo hacemos mucho en coaching, no solamente en la recuperación de las lesiones o las enfermedades que puedan tener los deportistas, porque a veces sin lesión o incluso sin tener un problema de estas características, ¿qué pasa? Que estamos bloqueados por algo y olvidamos que lo hemos hecho. Y va muy bien acordarse de que lo has hecho y de cómo, ¿no? Y eso les ayuda. Y anclarlo, sobre todo, anclarlo para tenerlo vivo en nosotros. Un tercer paso sería el diario del deportista. Nosotros proponemos que el deportista haga su propio diario con los objetivos, los entrenamientos y que reflexione diariamente sobre lo que le está sucediendo, cómo avanza, en qué punto está, qué emociones... Que lo plasme. Que lo plasme. Que no se quede en la cabeza, que lo ponga en un papel. Que sea consciente de todo el día a día que está haciendo para recuperarse y, en este caso, para no volverse a lesionar o recaer. Y luego también tenemos técnicas, como la visualización, que parece mentira, pero tú al cerebro es un poco que le dices o imaginas que estás haciendo algo y, para él, es como si lo estuvieras haciendo. Entonces, es como un entrenamiento que refuerza el propio entrenamiento. El hecho de que tú te veas a ti mismo haciendo cosas que quieres hacer, ¿no? Como, o sea, haciendo una canasta o haciendo un gol o haciendo un buen punto de partido, ¿no? Cualquier acción que esté relacionada con tu deporte que sea exitosa, ¿no? Y eso va muy bien uno verse haciendo estas cosas bien hechas. Porque al final se ve que es capaz y es capaz de hacerlo. Meditación, visualización, todo eso nos va a dar una herramienta muy potente para poner el foco en lo importante. Y para ir acabando, Sergi, el tema de las creencias limitantes. Que este es un gran tema, ¿no? Y también se habla mucho de él, como lo de la zona de confort, que ya da hasta un poco de rabia. Sí. Pero... Empoderar palabras que antes no conocíamos y ahora están en... Pero que a veces todo el mundo habla y dices, bueno, pero ¿sabes qué es? Y es hacerle conocer, ¿no? Ayudar a que el deportista sea consciente de esas cosas que él cree de sí mismo y de los demás que no le están ayudando a avanzar, ¿no? Y eso es súper importante porque cuando generas conciencia de eso, parece como magia a veces, ¿no? Pero... Si te identificas y dices, ostras, no me había dado cuenta. Ya empiezas a ver, ah, pues puedo ir por aquí o puedo hacer esto o puedo... No, es como que lo decías antes de que se ilumina todo, ¿no? Se ilumina todo. Yo creo que saber las creencias limitantes es como una toma de conciencia brutal para abrir todo el abanico que es... ¿Cómo lo veías? 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 ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser, no? Y es, además, es un desafío. Sí, sí. El paso siguiente a decir, ostras, ¿sos conscientes de esta creencia limitante? ¿Qué desafío me voy a poner? ¿Qué reto me voy a poner? Yo pensaba esto, ahora que sé que era una percepción que yo tenía, pero que... ¿Qué puedo hacer? Sí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Esa es la acción, el primer paso. Correcto. El primer paso. Correcto. Bueno, estos son algunos... Pues... Algunos pasos. Algunas de las cositas que hacemos. Algunos que hacemos en un proceso de coaching y evidentemente hay muchas más herramientas y tenemos un gatito, como podéis ver, una gatita creo, y estos son los puntos que ofrecemos en el día de hoy. Ahora... Vamos a hablarlo con alguien, ¿no? A ver qué nos cuenta en primera persona, ya, ¿no? O nosotros, teorizando... Sí, no, no solo una lesión, sino una enfermedad, una enfermedad grado. Muy bien. Ahora volvemos con Aina Valorio. Antes de empezar, queremos agradecer a nuestros patrocinadores y colaboradores. Winting, fabricante de equipaciones deportivas 100% personalizadas, con entrega rápida y tienda propia para cada club. Puedes encontrar a tu marca deportiva en Winting.com o en Instagram, Winting.bfn. La jugadora del Barça de básquet femenino, Ainhoa López. Hola Ainhoa López. Primero de todo, hola, ¿y cómo estás y cómo te encuentras? La verdad es que, bueno, primero de todo, encantada de estar aquí con vosotros, compartiendo este rato espacio y, nada, yo personalmente muy bien, muy feliz de poder volver a las pistas y estar con mi equipo y volver a la rutina, ¿no? Que perdí un poco con la enfermedad y, nada, poco a poco ya sintiéndome como antes, físicamente hablando y, nada, obviamente es un proceso que, o sea, la enfermedad una vez estás curado o también tienes que írtelo controlando y siempre estando atenta, pero en principio todo está correcto, hace nada también me hice una revisión y todo sigue igual, así que muy feliz. Muy feliz y para que nuestros oyentes y espectadores de YouTube nos entiendan un poco y nos situemos, han hecho muchas entrevistas este último año, Ainhoa ha superado pues un linfoma de Hodgkin, creo que lo he dicho bien, es un tipo de cáncer y que estabas en plena temporada, en una temporada muy importante para, no solo para ti, sino para el club y para el equipo consiguiendo un ascenso a Liga Primera 1 y que lo ha superado con éxito, como estábamos hablando. Superar el con éxito linfoma, ¿qué sensaciones y emociones pasan por ti al regresar a la pista, al regresar al grupo, al volver a jugar, a sentirte jugadora en definitiva? ¿Qué emociones y qué sensaciones pasan por ti? Primero de todo, o sea, la sensación yo creo que es clave y definitoria de cómo me siento es agradecida, porque al final una enfermedad no depende de una misma, el hecho de tenerla y el hecho de curarse realmente tampoco, es decir, sí que yo pongo de mi parte siguiendo el plan de tratamiento, los médicos, pero realmente mucha gente también sigue el plan de tratamiento y luego no tiene este resultado, entonces también yo es una cosa que me metí mucho en la mente, que tampoco había cosas que no dependían de mí y las que sí que dependían, pues las iba a hacer ahí a tope para intentar ponerme bien y por eso la palabra sí que me define a nivel de sentimiento es agradecida por esta oportunidad que me da la vida de curarme y sobre todo felicidad, emoción en sí de poder disfrutar otra vez en el parque porque al final, bueno, es mi trabajo, es mi rutina, mi día a día y al final es lo que un poco la enfermedad y el tratamiento de quimioterapia te quita y entonces, pues eso, la palabra es que era ya la emoción en sí de volver a entrenar con mis compañeras, con el grupo, porque el baloncesto es un deporte de equipo y eso lo echaba mucho de menos pese a que cuando estaba en proceso de recuperarme y tratándome, intentaba no perderme ningún partido ni ningún encuentro, pero claro, no es lo mismo que estar ahí disputando. ¿Cómo recibes la noticia, Inoa, cuando te enteras de la enfermedad? ¿Qué es lo primero que pasa por tu cabeza? Sinceramente, lo primero que pasa es que yo, bueno, supongo que cuando te dan una noticia así tan impactante, que estás como en shock, primero tienes que aceptarlo porque yo al principio era como incluso que dudaba del médico, que hasta le hice así como anécdota, le dije ostras, ¿me puedes enseñar el TAC? O sea, porque yo me sentía también entrenando, en mi caso era asintomática a nivel de que yo no me encontraba mal y por eso decidí acudir a verlo, sino que, bueno, me percibí que tenía como unos ganglios inflamados por el cuello y eso es la señal que hizo que yo fuera a mirarlo, no porque yo me encontrara mal en sí. Entonces, era un poco mi primera sensación como de incredulidad, de decir, pero si soy una persona súper sana, deportista y es un poco el ir aceptando que esto es al azar, que le puede pasar a todo el mundo y un poco eso. También, pues la frustración que genera el hecho de algo que no puedes controlar, como nos pasa en la vida diaria y como es algo que no depende de ti, pues esa frustración de que no puedes cambiarlo. Entonces, al final te agarras a eso y dices, pues tengo que salir adelante y con lo que venga porque al final ya no se puede cambiar y ha venido así. ¿Cuál ha sido tu mejor respaldo al recibir la noticia y al afrontar la enfermedad? Porque lo dices con una naturalidad que es asombroso, ¿no? De como de, o sea, el primer paso, aceptarlo, ¿no? Que es una de las cosas que nos cuesta muchísimo, pero con cualquier dificultad en la vida, ¿eh? A veces tenemos un pequeño problema y hacemos una montaña, ¿no? Pero en este caso, en una grave enfermedad, tú dices, no, no, el primer paso es aceptarlo. ¿Qué respaldo? ¿Cómo trabajaste? Y claro, ahora también lo digo muy como segura de mí misma el hecho de decir, primero era aceptarlo, pero esa aceptación también me costó lo mío. Tuve momentos que parecía que se la aceptaba y de repente me venía abajo otra semana. O sea, también es un poco un proceso como una montaña rusa, que no es lineal, ¿no? Y pues lo que más me ha ayudado sinceramente es mi familia, ¿no? Que a lo mejor, sobre todo mi madre, me ponía los pies en el suelo, ¿no? Cuando yo, pues a lo mejor me venía arriba diciendo, bueno, esto no es nada. No es nada. Y yo me decía, a ver, ahí no, tienes un cáncer. Es un cáncer, pues de la sangre en este caso, el sistema inmunitario. Y a lo mejor es la que a lo mejor me ponía un poco los pies en la tierra y sobre todo luego cuando fui pasando todo este proceso y vas teniendo algunos síntomas derivados de la quimio y tal, pues a lo mejor son esos pequeños choques de realidad que decía, vale, estoy enferma. Y por eso yo empecé como a aceptarlo e intentar calmarme, ¿no? Dentro de ese caos pues emocional que tenía. Intentar llevarlo pues de la mejor manera posible porque al final es que tampoco podía cambiar las circunstancias que me rodeaban. Solo podía pues atravesarlas como podía y eso intenté hacer. ¿Tuviste que parar de entrenar totalmente? ¿Podías hacer alguna cosa? ¿Cómo cambió tu vida? Pues la verdad es que encima me pilló la noticia y bueno, el hecho de tener cáncer me pilló con el COVID, ¿no? Entonces eso también yo creo que hizo que el proceso de alejarme de la rutina fuera más rápido, más que nada porque la quimioterapia afecta a tu sistema inmunitario, el COVID si lo pillaba en esos momentos era horrible. Y entonces, claro, a lo mejor si no llega a haber el COVID, pues yo no hubiera tenido que ir con tanto cuidado de rodearme con mis compañeras de equipo, tal. Yo siempre iba con la mascarilla, obviamente. Es que, claro, mi madre hasta sufría, ¿no? De verme ahí con tanta gente en el pabellón, aficionados. Entonces, era como que intentaba evitar lo máximo, estar con rodeada de multitudes, por así decirlo, por el tema COVID. Y eso también hizo que a lo mejor me alejara antes. Y a nivel de entrenos, como me preguntas, pues claro, la quimioterapia yo la hacía cada 15 días, perdón, porque es un tratamiento agresivo y no puedes hacerlo continuado y tienes que esperarte a la siguiente sesión. Y entonces, la semana de quimio, yo estaba para la raza, o sea, a nivel físico, no podía, en plan, hacer deporte, pero sí que obviamente era bueno ir a caminar, tal, pero, o sea, podía hacer como deporte, pero adaptado a lo que mi cuerpo estaba en ese momento, ¿no? El deporte, como yo lo entiendo, de alto rendimiento, de entrenar mañana, tarde. Y entonces, a lo mejor, las semanas que no tenía tratamiento, sí que intentaba hacer lo que podía, pero más, pues, como una persona que no se dedica al deporte, ¿no? Más cosas sencillas como irte a caminar, pero no deporte en sí, porque mi cuerpo no lo aguantaba. ¿Qué ha cambiado en Ainhoa López este año? ¿En qué ha cambiado? ¿Cómo es? La Ainhoa, si miras para atrás y ves a la Ainhoa, ¿cómo es la Ainhoa de ahora? ¿Qué ha cambiado? Obviamente no soy la misma, pero a nivel de que, bueno, obviamente si me pasara o no esta enfermedad, todo el mundo vamos evolucionando, ¿no? Y realmente han pasado siete meses, pero encima con esto, que ha sido un aprendizaje constante, pues yo creo que lo que ha cambiado más es, cómo valoro las cosas, que a lo mejor ahora relativizo mucho más según qué problemas, que antes tenían un peso sobre mí muy fuerte, y ahora es como que gracias a esto, gracias a nadie, gracias, verdad, es como que, bueno, ves que hay cosas mucho más importantes, como por ejemplo la salud, ¿no? Pues que otros problemas que tenemos en la vida, pues, normal, ¿no? Que obviamente sigo teniendo mis preocupaciones y mis cosas, pero a lo mejor he aprendido a gestionar un poco más, no sé, a escucharme más también y saber gestionar mucho mejor estas emociones y, bueno, quitarle peso, ¿no?, a muchas situaciones y valorar lo que tengo en sí. Y en esos momentos en los que estabas, te estabas recuperando, cuando había un momento de bajón, ¿cómo lo hacías para superarlo? ¿A qué te aferrabas? ¿Qué pasaba por tu cabeza o qué hacías? Muchas veces, bueno, al principio es, o sea, bueno, primero vamos por partes, al principio sí que a lo mejor, claro, como era algo tan reciente y yo tampoco sabía gestionarlo muy bien, pues también, pues, claro, me apoyaban en mi madre, en mi familia, en mi padre, en mi hermana, en mi pareja, o sea, toda esa gente que me quería y apoyaba, pues yo creo que me, bueno, me acogía a estas personas, ¿no?, en esos malos momentos porque a lo mejor, claro, de cara al público, de cara a las demás personas, yo siempre intentaba, pues, poner una buena cara, estar bien, porque tampoco quería que me vieran mal, ¿no? Luego, cuando ya fui aprendiendo a gestionarlo un poco, una frase que me sirvió mucho que me dijo una persona era como, permítete estar mal, ¿no? Entonces, si un día me apetecía llorar o me apetecía no salir de mi cuarto, quiero decir que tenía que hacerlo porque al final, si no, también las cosas se te van quedando dentro, ¿no? Y no las exteriorizas y, bueno, pues supongo que la gente, como mi familia, al final es la que más veía esa parte, ¿no?, de bajón porque es la gente que es más cercana a ti y te ve las 24 horas del día. Pero me encanta que lo diga esto, Sergi, porque hoy en día parece un poco como que la sociedad pretende que nos creamos que siempre tenemos que estar bien. Y esto que has dicho, Ainoa, de permítete estar mal, sin quedarte ahí enganchada, ¿no?, en ese estar mal, pero permítete estar mal. Es que, ¿no?, es normal. Y es lo más humano. Es lo más humano que podemos vivir, ¿no? Buenos momentos y, evidentemente, momentos de bajón, porque todo el mundo tiene momentos de bajón. El problema sería sostenerlo en el tiempo porque es cuando ya... Tienes que salir de ahí, pero tienes que pasar por ahí. Darse permiso lo más explicado. De hecho, tengo los pelos de punta cada vez que estás hablando, y no es coña, y voy a romper totalmente. Y otra cosa que quiero decir, que me gusta mucho, que se haya abierto, que diga que se abrió a sus seres queridos. Porque cuanto más cierras, esos sentimientos de dolor, peor. Eso hay que soltarlo ahí. Sí, y a veces... Bueno, yo también que estoy estudiando psicología y tal, que a veces una frase que me dijo una profesora que siempre se me ha quedado aquí grabada, que era, parece muy sencilla, pero era que llorar es terapéutico. A veces no hace falta ni hablar. O sea, yo escucho esa frase y digo, ostras, pues es verdad que a veces te va bien soltarlo y a lo mejor no necesitas, pues, exteriorizarlo con palabras. A lo mejor tu cuerpo solo te pide, pues eso. Muchas veces, pues, llorar a veces que se ve como algo que eres débil o muchos estigmas sociales de eso. Y realmente, si el cuerpo te lo pide, pues no hay que reprimirse, ¿no? Para nada. Yo, de hecho, soy muy llorón. Lo confieso. Soy muy llorón. Y ahora, antes de hacer la segunda palabra, cuando tengo que explicar alguna cosa que no me encuentro bien, porque no nos encontramos bien a veces, mentalmente y emocionalmente, ya estoy llorando. Entonces, ya no puedo explicar nada más. Entonces, ya, yo creo que con un abrazo me lo cura todo. Pues yo no te he visto llorar nunca, ¿eh, Sergi? Hoy me voy a llorar. Hoy, de hecho, estoy emocionado con la entrevista de Ainhoa, porque me hacía muchísima ilusión. Hemos insistido muchísimo. Es una de las personajes deportivos actuales de esta última temporada. No solo porque ha sufrido una enfermedad, sino porque la ha superado con éxito y porque además es una jugadora profesional de baloncesto. Esto la gente lo tiene clarísimo. Y para mí, Ainhoa, es... ¿Nos podría explicar qué es ser una jugadora profesional? Sí. Hay mucha gente que no lo sabe. Ahora lo explicará. Pero hay una cosa que me tiene fascinado. Yo creo que es la sonrisa del básquet femenino. Es una persona que siempre está sonriendo, que siempre es positiva, que transmite una energía muy especial, una luz muy especial. ¿Qué hay detrás de esa gran sonrisa de Ainhoa? ¿Qué hay detrás? Pues bueno, al final, no sé. Sí que es verdad que mucha gente me... Bueno, mi característica dicen que es mi sonrisa, mi alegría, que contagia, esta vibra, ¿no? Y bueno, es un poco también lo que yo me gusta transmitir a los demás, ese buen rollismo, ¿no? ¿Y qué hay detrás? Pues bueno, detrás, no sé si es lo que te refieres, pero bueno, soy, como dices, me dedico al baloncesto, ¿no? También tengo mis estudios, mis cosas, o sea, al final... Yo creo que, o sea, sí que soy positiva, pero también no nos vamos a engañar. O sea, también tengo mis momentos malos, como todo el mundo, y no siempre estoy radiando de felicidad, pero bueno, intento siempre acogerme a las buenas cosas, ¿no? Porque al final es lo que nos empuja un poco a disfrutar, ¿no? El camino, que es de lo que se trata, a veces no el final, sino todo el proceso que vamos teniendo. Y bueno, un poco eso. Es muy inteligente por tu parte hacer eso, porque lo que expresamos, o sea, está demostrado que una sonrisa genera que estemos mejor. O sea, que es una persona que tiende a sonreír a los demás, ¿no? Los demás le sonríen, y esto es, ¿no? Tú das y recibes, ¿no? Y te llega buena vibración y positivismo. O sea, que... Contagia. Está estudiado. O sea, no es una cosa... Eres muy inteligente. Pues a mí me gustaría que contara qué es ser una deportista profesional. ¿Actual? Claro. Tú has sido jugadora profesional. Sí. De baloncesto. Sí. ¿Te quede claro? Pero que la gente se cree que a lo mejor las chicas no son profesionales o juegan, ¿no? Como un poco de... ¿No? Que desconocen. Hay mucho desconocimiento de... La realidad. De la realidad. La realidad del... En este caso del baloncesto. ¿Cómo es tu día a día como profesional? Bueno, pues al final, uno cuando es profesional, pues lo es casi las 24 horas del día, en el sentido de que, bueno, profesional como viene de la palabra, ¿no? Valga la redundancia. Pues es mi profesión, ¿no? El baloncesto actualmente me dedico a ello. Aparte, tengo mis estudios. No solo... Yo, por ejemplo, no solo es baloncesto, sino que también me estoy formando. Y, bueno, un poco eso, el hacer de tu pasión, ¿no? De tu hobby. Lo que empezó como un hobby, pues tu profesión a lo que te dedicas. Y, bueno, pues dentro de eso pues entran las rutinas ya no solo de entrenamiento, sino tuyas a nivel nutricional, fisioterapia, todo. Todo lo que envuelve un poco tu vida para cuidar tu cuerpo porque al final es tu herramienta de trabajo, ¿no? Al igual que otra persona que trabaja en X tiene una herramienta. En nuestro caso, pues es el cuerpo y, bueno, y la mente, obviamente. No hay que dejarla de lado. Y, nada, un poco eso. Yo, en este caso, me dedico al baloncesto y, bueno, hemos podido ver, gracias, por ejemplo, a otros deportes como el fútbol, ¿no? Que cada vez se está profesionalizando más. En el caso del baloncesto, realmente nuestra liga es triste, pero nuestra liga no es considerada profesional. Que sea, bueno, tú la ves y piensas que es profesional, pero legalmente, hablando. Entonces, yo creo que aún, por eso me he reído, aún queda, pues, mucho trabajo por hacer en este sentido y, bueno, yo creo que vamos por el buen camino, cada vez con más visibilización y al final es eso, el esfuerzo y el compromiso y la entrega que ponemos, pues, las mujeres en este caso es la misma que la de los hombres, ¿no? Al final somos deportistas y no es la o el deportista, es deportista. Entonces, tendría que verse así, no por el género. Y que las condiciones de trabajo y, sobre todo, económicas, puedan ser, como dice la palabra, profesional, ¿no? Lo más profesional posible, ¿no? Porque la historia dice que los sueldos, además, no son ni mucho menos iguales, que a lo mejor tienes contratos que son, no son de 12 meses, como la gente piensa. Son de 7, ¿no? Y después, espabílate, ¿no? Es un poco la realidad que hay en el básquet femenino, ¿no? Sí, sí. Hay una palabra que a mí me llamó mucho la atención, que yo iba viendo en declaraciones o incluso tatuadas, que es Ubuntu, creo. Es una palabra muy presente en tu equipo, en el Barça, y que, además, refleja un poco lo que sois y lo que, como mínimo, desde fuera se ve, ¿no? Un grupo muy unido, una piña, todo el mundo sabe muy bien lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, pero, sobre todo, un ambiente de unión brutal. ¿Qué significa y qué representa todo esto? Sí, o sea, fue un lema que cogimos a raíz de un documental que nos puso el entrenador Isaac al inicio de la temporada, ¿no? Y salía esta palabra, Ubuntu, ¿no? Que realmente es, bueno, un lema que significa, bueno, es un poco la lealtad de un equipo, el compromiso, el hecho de que si una gana, ganamos todas, como ese sentimiento de unión y de, sobre todo eso, compromiso las unas con las otras, ¿no? Los momentos buenos y malos. ¿Qué pasa? Que esta palabra la cogemos a inicio de temporada, a raíz de ver este documental en pretemporada, y luego, con lo que me pasa a mí, es como que se, bueno, que crece. O sea, esa palabra crece y la usamos el doble, es como que nos da ese, bueno, ese valor, ¿no? Añadido, ¿no? A las victorias, a todo, porque era como que yo seguía formando parte del equipo, pues, en estar con ellas y era como si ellas ganaban, yo ganaba. Si yo ganaba a la enfermera y ellas ganaban. Entonces, era como que ese Ubuntu, ¿no? Tuvo un significado 100% cuando yo estaba en medio de ese proceso y nos unió mucho como equipo. Y era nuestro lema, la verdad, el año pasado. Y sí, sí, yo creo que al final, pues, los deportes en sí, yo soy muy deportista a nivel, en general, pero el baloncesto, todos los deportes que son de equipo, pues, tienen este componente añadido, ¿no? De compartir con los demás y disfrutar con los demás. Entonces, creo que es muy importante, ¿no? Todos los valores que se cogen de un deporte colectivo. Qué chulo. Como sabes, esto es la entrevista con valor. Nosotros tenemos un valor de todos los que hemos enviado de nuestra lista de valores escogibles, ¿no? Que es la diversión, ¿vale? A Sergi y a mí nos une la diversión. Este es nuestro valor. Y queríamos preguntarte cuál es el tuyo. Estaba mirando la lista y realmente, claro, yo cogería muchísimos valores porque al final somos la unión. O sea, somos muchas cosas, no solo una, pero creo que me quedaría con el de generosidad. O sea, porque he estado como valorando y digo, ostras, realmente la generosidad también abarca otros valores como empatía, compromiso, porque realmente generosidad en sí que es como que tú das, material o no, en plan, todo lo que tú aportes y tal sin esperar nada a cambio, ¿no? Entonces, es como me quedaría con generosidad a nivel de que nos haría la vida mucho mejor a todo el mundo si todo el mundo tuviera una pizquita de este valor. Por cierto, antes de estar en la recta final de la entrevista, me gustaría saber qué proyectos tienes después del baloncesto, porque estás estudiando psicología, como bien has dicho, pero tienes algún proyecto, no solo profesional, sino alguna cosa más que digas, mira, esto lo tengo que hacer sí o sí, porque es mi misión, mi visión, lo tengo que hacer y es mi gran objetivo de vida. Pues mira, sinceramente, a lo mejor antes sí que tenía muchos objetivos así en la cabeza, pero desde cuanto antes me he preguntado, ¿qué te ha cambiado a raíz de la enfermedad? Es como que ahora vivo mucho el día a día y no pienso tampoco, o sea, es inevitable tener expectativas y pensar en el futuro, pero es como que estoy muy centrada en el ahora, ¿no? Y tampoco voy más allá, pero obviamente, si te tengo que decir algo, pues yo estudio psicología, que creo que antes lo he comentado, entonces intuyo que una vez deje el deporte, que espero que sea muy lejos, porque realmente quiero que sea bien profesional el baloncesto, pero que si en un futuro, obviamente quiero dedicarme a la psicología, estoy ahora estudiando también, aparte de la carrera, diferentes cursos y formaciones así profesionales de psicología deportiva. Y no sé, yo creo que al final algo enfocado al deporte haré, pero también no dejo de lado otros ámbitos de la psicología, porque al final es muy grande lo que puedes abarcar y lo veo un mundo muy interesante y muy necesario, ¿no? La salud mental. Entonces, a mí no supongo que irá un poco para allí. No te hemos preguntado antes si necesitaste algún tipo de apoyo de algún profesional en algún momento de tu carrera deportiva. ¿De mi carrera deportiva? Pues, o sea, necesitarlo, seguramente sí que lo he necesitado, pero no lo he utilizado a nivel en mi carrera deportiva. Sí que lo he usado a raíz de la enfermedad, sí que, muy bueno, porque también te lo ofrecen, ¿no? Desde la seguridad social y tal, cuando estás ahí en medio de tratamiento o una psicóloga oncológica, ¿no? Bueno, que está profesionalizada en estos casos, ¿no? De tanto sube y baja emocional. Pero, bueno, o sea, por eso la pregunta era muy buena en el sentido de que sí que yo creo que lo he necesitado muchas veces, pero al final es como que no he dado ese paso y yo misma he intentado gestionar esas emociones y creo que es muy necesario y no descarto que de aquí en adelante lo use. La pregunta divertida. Vamos al final, la situación está de estensar, ¿eh? Estabamos muy concentrados. Nosotros cuando algo nos apasiona y nos gusta, de hecho, todas las entrevistadas o personajes que vamos a tener son tan interesantes que nos quedamos embobados. Entonces nos quedamos así y escuchamos y escuchamos y nos vamos apuntando. Uy, mira lo que ha dicho. Uy, y me voy apuntando. Ella tiene apuntes, yo tengo apuntes, pero nosotros queremos saber la situación más divertida que has vivido como deportista. ¿Tienes alguna anécdota que no la has explicado nunca? Bueno, si la has explicado alguna vez no pasa nada. No pasa nada, pero digas, mira, un día nos pasó esto en un viaje o en un reno. O me reí mucho. O me reí mucho. Ostras, ahora me pilláis como que me habéis dejado. Seguro que me han pasado muchas, o sea, claro, obviamente me van a pasar mil cosas graciosas, pero... O ridícula, has hecho alguna vez el ridículo. Ahora me dejáis que nos habría que decir, o sé. Yo me quedo mucho con lo que nos ha explicado hoy Ainhoa con dos cosas. Y que pienso que sería súper guay que las personas no tuvieran que pasar por algo como lo que has pasado tú para entenderlas y ponerlas en práctica. Una es el agradecimiento y otra es la generosidad. Sí, sí. Yo creo que son dos palabras muy potentes y viniendo de Ainhoa, una persona que este último año ha sido noticia, pero que además ha dado visibilidad, ¿no? Que sobre todo es muy importante que a partir de ahora se dé visibilidad a todo lo que pasa a las deportistas. En este caso, pues una enfermedad. Pero de paso aprovechamos para dar visibilidad no solo a la enfermedad y la superación, sino al deporte femenino que creo que falta hacer en nuestro país, aunque el boom del fútbol nos está ayudando un poquito a los demás deportes. Bueno, esperemos que sea el principio de algo que va a seguir para adelante, ¿no? Esperemos, ¿no? Siempre el fútbol es un poco la estela y detrás vienen todos los demás deportes. O sea que yo confío en que sea así. Y no quería olvidarme tampoco, es que creo que estas entrevistas también tienen que servir para ayudar a las personas que nos están oyendo, que seguramente serán muchas deportistas, ¿no? Y a que ellas estén mejor y tengan mejor salud mental. Te has comentado tú también, Ainhoa. Ahora vivo el presente, ¿no? Vivo más el presente. Y esto también me parece súper importante, que a veces generamos una multitud de expectativas, una multitud de proyectos que nos generan ansiedad y sufrimiento, ¿no? Y es estar más en lo que hago ahora y disfrutarlo, ¿no? Sí, al final, o sea, es inevitable tener planes y proyectos de futuro, pero claro, yo a raíz de esto que, o sea, a veces dices, ostras, te tenía que pasar algo así para también hacer el chip, pero bueno, esto es como toda la vida. Si no fuera una enfermedad y fuera otra situación, hay muchas cosas que te ayudan, pues, a ver con otra perspectiva un poco la vida. Entonces, en este caso ha sido una enfermedad, pero sí que es verdad esto de que a veces, pues bueno, estamos haciendo planes tal y realmente no estamos viviendo el presente y luego te pasa algo y esos planes que te generan, como tú dices, ansiedad, preocupaciones y tal, no se llevan a cabo o luego pasan rápido y tampoco ha valido la pena ese sufrimiento que has tenido para lo pequeño que has sido. Entonces, bueno, un poco eso. A veces, sobre todo en este mundo ahora de tecnologías tal, creo que es importante eso, el vivir el presente, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora y luego lo que tenga que venir, pues vendrá y cogerse un poco esta filosofía, sobre todo por lo que tú dices, por no tener esa ansiedad por lo que vendrá, sino pues vivir el momento. Pues, Ainhoa, antes de despedirte, decir que vamos a sortear dos entradas para ver a Ainhoa López jugando. A sus compañeras. A su compañera, ¿eh? Al Barça de básquet femenino. El Barça de básquet. Femenino, sí. Hemos entrado en una página web de la federación, creo que, no me acuerdo, y ponía Barça básquet femení. Nos ha sorprendido porque... Hemos dicho Barça básquet. Barça básquet, ¿no? Contra, a ver si lo digo bien, ¿eh? IDK Euskoutren, dos entradas, la jornada 10 de liga. El día 3 de diciembre. Pues sortearemos dos entradas para ver a Ainhoa. ¿Y qué tendrán que hacer los espectadores oyentes? Los espectadores tendrán que seguir a Ainhoa. Por ejemplo, con Ainhoa, yo creo que la sigue un montón, tendrá que ampliarlo, ¿no? Influencer, total. A seguir a Ainhoa, ¿de acuerdo? A vosotros. A vosotros y cuando... ¿Qué opinas? Y poner a un comentario sobre la entrevista. A un comentario y poner dos nombres... De personas amigas. De personas amigas en nuestro post de entrevista, podcast de entrevista de Ainhoa. Muy bien. Ainhoa, muchísimas gracias. Nuestro agradecimiento, como has dicho, por tu generosidad. Y sobre todo por darnos ejemplo de que la familia no solo es la familia en sí, que es muy importante, sino que la familia se amplía en el mundo del deporte y que hay que vivir el aquí y el ahora. Muchísimas, muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias. Bueno, pues Ainhoa, nos despedimos de ti y te comentamos que vamos a regalarte una camiseta de nuestro patrocinador de la entrevista con valor, Win Team, y que te vamos a hacer llegar a tu casa en breve y en agradecimiento haber participado en esta entrevista con nosotros. Perfecto, muchísimas gracias. No queremos que la gente se olvide que hay un concurso que patrocina a Win Team la entrevista de valor y que sorteará una prenda de ropa deportiva para todas aquellas personas que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, es por Coach360, y también la de Win Team. ¿Qué debe hacer? Etiquetar a tus personas y comentar el capítulo de hoy. La próxima semana daremos el nombre del ganador o ganadora en nuestro Instagram de SportCoach360.